Después del alto impacto generado por el CNA, al haber presentado el primer informe sobre la corrupción en tiempos del COVID-19, tenemos la tristeza y no el agrado de exponer la segunda parte de la investigación. Tras un exhaustivo análisis comparativo entre los valores de compra del Comité Técnico del Fideicomiso de CESAL y los de INVEST-H, podemos afirmar que este último autorizó la adquisición de mascarillas descartables y mascarillas N95 a través de empresas que sobrevaloraron los precios, aprovechándose de la crisis sanitaria y generando un perjuicio al Estado por más de 57.5 millones de lempiras. Esta exploración minuciosa constató que participaron tres empresas, dos de carácter nacional y una extranjera, a quienes se les autorizó proveer un total de un millón de mascarillas descartables y de 874.000 mascarillas N95. La primera empresa es la distribuidora comercial hondureña S.A. Diconza, a quien se elegiró la orden de compra para entregar 250.000 mascarillas N95. Esta empresa ofreció cada una de las mascarillas a 140 lempiras, para un total de 35 millones de lempiras. INVEST-H decidió adquirir insumos médicos de una empresa cuya socia es la señora Alejandra María Rápalo Ocon, relacionada con una ONG denominada Transformando Nuestra Nación, misma que en el pasado recibió recursos del Fondo Departamental gestionado por el exdiputado Augusto Cruz Asencio, de lo que no existe evidencia sólida sobre la ejecución según el Tribunal Superior de Cuentas. La segunda empresa favorecida es Grupo GIT S.A. de CB, con quien se gestionó la adquisición de 474.000 mascarillas N95 a 107 lempiras cada una, para un total que superan los 50.8 millones de lempiras. El actual presidente de esa sociedad mercantil es el señor Juan José Lagos Romero, esposo de la actual diputada Valesca Zelaya. Este grupo ha sido beneficiado con la adjudicación de contratos para la compra de papel membretado utilizado en las partidas de nacimiento emitidas por el Registro Nacional de las Personas. La tercera empresa es extranjera y se identifica como Access Telecom. Radica en Miami, Florida, propiedad de Abraham Albert Benabú. Se le autorizó entregar 150.000 mascarillas N95, valorada cada unidad a 119 lempiras, para facturar un total que supera los 17.9 millones de lempiras. Asimismo, esta empresa extranjera fue facultada para proporcionar un millón de mascarillas descartables a 22 lempiras cada una, mientras que el fideicomiso de CESAL en esa misma fecha los consiguió a 10 lempiras. Es decir, Invesh perjudicó al Estado en esa compra por 12.3 millones de lempiras. En resumen, el total de las cuatro órdenes de compra realizada a través de Invesh el 8 y 9 de abril sobrepasa los 126 millones de lempiras. Comparado con los precios de adquisición del fideicomiso de CESAL realizado cinco días más tarde, hubiese costado apenas 68.5 millones de lempiras, evitando perjudicar al Estado con más de 57.5 millones de lempiras. Al final, esta emergencia evidencia la falta de planificación y transparencia gubernamental, que es aprovechada por el juego de las más caras adquisiciones. La crisis sanitaria es para salvar vidas, no para llenarle el bolsillo a los compadres. ¡Basta ya al asalto de nuestro patrimonio!